¡Ahhh! 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 ¡Ah, no! ¡Más a dos años! ¡Estoy de comida mi canción! ¡Por qué sigue 很好! ¡Por qué sigue Solo encuentra la manera Aire y mirar hacia el cielo Quiere buscar las estrellas Quiere bucear las... Quiere buscar las estrellas 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 No encuentra la manera, solo encuentra la manera Hay de mirar hacia el cielo, hay de mirar hacia el cielo De buscar las estrellas, de buscar las estrellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El amor Solo encuentra la manera Aire en mirada hacia el cielo Aire en mirada hacia el cielo De buscar las estrellas De buscar las estrellas Aire en mirada hacia el cielo Aire en mirada hacia el cielo Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!